No hay temor, yo creo en ti Duda no hay desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Tengo esperanza solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Cae al enemigo Revive perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Vierte tu amor dentro de mí Tu gran poder Demuestra aquí Espíritu, ven Espíritu, ven Derrámate Una y otra vez Señor Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Cae al enemigo Cae al enemigo Revive perdido Y demuestra tu poder Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Demuestra tu poder Dios de promesas Dios de abundancia Vas mucho más allá Señor no fallarás Tu nombre es sin igual Nada te detendrá Todo es posible en ti Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Cae al enemigo Revive perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Demuestra tu poder Creo en ti, Señor Creo en ti, Señor No hay temor Yo creo en ti Dudar no hay Desde que vi Tu fiel amor Mi defensa Una y otra vez Toda tu poder Es Toda tu poder Toda tu poder Gracias.